Buenas gente del planeta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento, han pasado muchas cosas. Yo no grababa vídeo, no os lo bromeo, no grababa vídeo desde el 2000, mira que espumita, desde el 2019. Vamos a beber un poco de café. Muy bueno. ¿Por qué? Pues que tenía vídeos ya preparados y los fui subiendo poquito a poco. Ahora bien, he cambiado el fondo, si no os gusta decírmelo, esto es una puta mierda. Y hoy tengo preparados para vosotros un unboxing, un unboxing patrocinado por Moju Store, que esta no es la caja en la que venía, venía en una bolsita de esas clásicas de paquetes, pero es que Beta me la ha destruido, me la ha destruido completamente, entonces he tenido que improvisar una caja para mantener la emoción o la... yo qué sé, como queráis llamar, el suspense del unboxing. Pues muy bien. Vamos a ver, voy a ver un poquito más de café. ¡Mmm! Súper bueno. Hoy es por la tarde, es sábado por la tarde, sábado 16, a ver cuando subo esto. Y a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues me venía en una bolsita, yo lo he tenido que poner en esta caja para mantener el suspense. Y ya vamos a ir viendo qué hay aquí dentro. Estupendo. Aquí tenemos, a ver, a ver qué tenemos aquí. Tenemos un cubo, dos cubos. Y tenemos, a ver, a ver, tres cubos y tenemos una tarjetita. Gracias por tu compra. Bueno, yo no he comprado nada, a mí me lo envía Moyu Store para que os enseñe estas cositas. Además, por aquí dice, haz una review de tu compra. Compártelo, pues yo qué sé, no te dicen dónde, pues compártelo donde te dé la gana y pon Moyu Store para ganar o no sé qué. Y usa este... Ah, mira, tenemos un código de descuento que se llama SMILE. Por dos dólares americanos. Pues no sé cuánto es eso. La juventud está preparadísima. No sé, o sea, sí que es lo que dice Kews4U. Pero yo tengo un código de descuento que os lo voy a dejar escrito, yo qué sé, aquí en medio en grande, que es Kews4U, así de sencillo. Fíjate tú. Y representa en esta tienda en... No se quiere enfocar hoy. En Moyu Store. En Moyu Store. Representa un... Mira, aquí la tenemos, ¿no? Moyu Store.com. Un 10% de descuento. Muy bien. Aquí tenemos este cubo que, bueno, ya los había cacharreado un poco yo en la intimidad. No se quiere enfocar. Tenemos estos otros dos. Que este me ha gustado. Este todavía no se ha mezclado, pero he cacharreado, he investigado un poco las curvas y los cortes y los conceptos. Y esto no es otra cosa que la evolución de este cubo que ya hizo Moyu hace un tiempo, ¿no? Que era un skew en el que tú, pues, lo movías así. En vez de hacer movimientos de 120, pues hacías movimientos de 60 y luego podías hacer movimientos de 180 en estas cacharras, pétalos, de volver y pues iba mezclando poquito a poco, ¿no? Que, por cierto, yo quiero hacer una mención especial en este momento porque... ¿Dónde está la cara blanca? ¿Veis? He puesto ahí una línea imperceptible porque un designer mexicano, si no me equivoco, se llama Mods Design MB, pues se cogió este cubo, hizo cortes perpendiculares como está esta rayita, pues en todas las piezas, de modo que él podía hacer así y en vez de estar obligado a hacer 180, pues lo podía dejar a 90 y devolver, ¿no? Entonces, pasaros por su Instagram. No voy a dejar fotos porque este es un vídeo patrocinado, pero pasaros por su Instagram, por favor, porque es muy interesante ese concepto. La verdad es que yo creo que Moyu pudiera sacarlo porque la verdad es bonito. Bueno, ¿y qué tenemos ahora por aquí? Pues tenemos, tenemos que nos enfoca. Café para mí, a ver, a ver. No me mordes el dito, te se esvallato. Al grano, vale, al grano. Tenemos este cubo, muy bonito, que se llama, no sé cómo se llaman estos cubos, ¿vale? Se llaman Moyu Mutation 1x1, Moyu Mutation 2 y Moyu Mutation 2. Versión 3, me gusta. Esta es la que más me gusta, ¿vale? Pero, como dijo Now, no sé si conocéis a Now, pero si no lo conocéis, pues muy mal. Este puede que sea el más interesante y este el más trivial, pero no te vas a comprar uno solo, sino los otros dos se sentirían solos. Y también me parece que Demoisha decía cosas así. ¿Quién sabe? Yo no, ya no me acuerdo dónde tendré que volver a verme sus vídeos. Bueno, mismo concepto, ¿vale? Tenemos un skew, se me ha olvidado. Tenemos un skew y podemos girar en vez de 120, podemos girar a, como era, pues girar en vez de 120, que sería pues este giro, pues girar solamente a 120 medios, o sea, a 60, y pues podemos mezclarlo, pues yo que sé, haciendo giros de 180 por aquí. Bastante interesante, ¿eh? Bastante, de verdad, que es un concepto, este yo creo que es el más sencillo, en el que cualquiera debería empezar. Incluso, más sencillo que este, este al final te podría dar algún quebradero de cabeza fácilmente resolvible, o sea, te encontrabas un caso un poco raro, pero lo resolvías fácil. Este es completamente trivial, ¿vale? No tiene casos raros, es muy fácil para toda la familia y súper intuitivo de resolver. O sea, súper intuitivo. No hace falta ni saber el 3x3, creo yo. Me gusta, me gusta, pero no me lo habría comprado, para que ser sincero... ¿Dónde vas? Tengo que ser sincero. Oye, que se escurre, ¿eh? Ah, no lo había dicho. Son un poquito más grandes, ¿veis? Son un poquito más grandes, unos 4 o 5 milímetros más altos, y esto a mí me gusta, me resulta más que se puede manejar mucho más fácil, porque es que este era demasiado pequeño. Ahora vamos a poner los dados en su sitio, que se han ido un poco de paseo. Pero, repito, este cubo yo no me lo habría comprado. Puede que estos dos ya sí, puede que estos dos ya sí. Este, pues es más de lo mismo, es más de lo mismo. Hacemos giros de 60, aquí podemos hacer giros de 90, devolvemos, luego puedo hacer así... ¿Veis? Van saliendo cosas bastante interesantes, ¿no? Al principio uno con este cubo puede jugar, que sea este, porque es que son los mismos, ¿veis? Son los mismos semicírculos. Puede jugar a que es el cubo, es ese cubo, ¿no? Sin tener que comprárselo. Pero no te vas a comprar solo uno. Y puedes ir mezclándolo, haciendo giros de 180, como es este caso de aquí. Y el cubo lo vas moviendo, como si fuera un cubo. Aquí, pues, yo qué sé, 90. Y ahora devuelvo por aquí y hago otros 90, no sé qué. La verdad, la verdad, yo creo que... Por favor, por favor. Yo creo que este es bastante interesante. Y, ¿qué han hecho con el siguiente? Yo no voy a resolver ninguno ahora. Yo os los enseño, que ya los habréis visto en Instagram de un montón de gente, porque yo estoy haciendo este vídeo un poquito, un poquito, pues, desfasado con el resto de la gente, porque, pues, bueno, pues que he estado de vacaciones, gente. Y ahora haces así, no sé qué. Bueno, iban quedando cosas bastante... Aquí hay mucho blanco, hay aquí, ¿eh? Mucho blanco. Vamos a poner un poco de azul. Eso es. Vamos a poner aquí un poco de... Por favor, por favor. Eso es. De azul. Y esto nos lo llevamos aquí. Y yo qué sé. A ver. Mira, aquí hay mucho verde. Tampoco me gusta. Pues yo qué sé. A ver. Bueno, que da igual. No me gusta, pero así se queda. Porque quiero, quiero mezclar esta. Esto es una maravilla, ¿eh? Yo creo que esto es, pues, pues es bastante interesante, porque es sencillo. Es una modificación sencilla del SKU. Y, pues, miréis. Podemos jugar al mismo... Vaya, que se me escurre todo el rato. Podemos jugar con este. Podemos jugar a que es este, ¿vale? Podemos jugar a que es este. No podemos jugar a que es la versión mutación 2. Pero, pero, aquí en vez de tener giros de... Teníamos giros... Perdona, que no se enfoca hoy. Tenemos giros de 180, pero también tenemos de 180 tercios, ¿eh? ¿Veis? 180 tercios. Y yo puedo hacer así. Y fíjate tú cómo se queda esto, ¿eh? Fíjate tú. Pues nada, lo mezclamos. Voy a mezclarlo por ahora con giros de 180. Uy, está un poco duro este. Con giros de 180. Porque me apetece, ¿eh? Nada. No hay ninguna regla para mezclar este cubo. No es que si lo mezclas de una manera, luego, pues ahora aquí, 180 dos tercios. Y ahora no sé qué así. No creo que sea muy complicado este cubo, ¿vale? Hay que tener atención. Yo creo que hay que prestar atención en cuál quesito es el central. ¿Veis? Estos pétalos o semicírculos están compuestos de tres quesitos. Pues hay que tener atención de cuál quesito es el central, cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. Porque estos parecen iguales, pero por dentro las piezas son, son pues como las moléculas, ¿no? Molecula R, molécula R, ¿no? No me acuerdo cómo se decía en español. Y ya está, ¿no? Moleculas quirales. Ah, mira, puedo hacer todo un quesito azul. No se me había ocurrido. Y ya está, gente, el planeta. Yo creo que estos cubos, por lo menos este, os lo tenéis que comprar. Yo no voy a dar el coñazo. Tenéis ahí en... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a dar el coñazo. Sí que lo voy a dar. ¿Dónde estás? Si luego los de Moju dicen es que no me has hecho publicidad. Pues nada. Si lo queréis, en Moju Store tenéis 10% de descuento usando el código Ques4U. Llegan rápido, llegan bien protegidos y generalmente otras veces me han regalado bases. Esta vez no me han regalado bases porque ya me han regalado muchas bases, pero suelen regalar bases. Y ya está, gente, el planeta. Yo lo voy a dejar aquí. Yo lo voy a dejar aquí. Ah, mira, bueno, todavía hay muchas cosas por aquí mezcladas. Pero no tengo nada más que decir, ¿eh? Que este cubo, este cubo, la verdad, me resulta curioso. Me resulta sobre todo curioso. ¿Complicado o no? Creo que sea algo curioso, sí. Y aquí me despido, ¿eh? Gente, el planeta, ya está. Me tomo, me termino mi café, lo quitamos del medio. Y, y, y tú, ¿qué haces aquí? Nada, que mira, estaba en el jardín, por eso tiene... A ver, voy a apagar la luz para que lo veáis, porque es que ya es casi de noche. Estaba en el jardín, apaga los ojos, cierra los ojos y tiene la lucecita para que no se pierda. Bueno, ala, veta, por favor, quítate del medio. Nos vemos ya en el próximo café, ¿vale? ¡Chao!